La Administración Municipal le adeuda más de mil billones de pesos a ISBA por concepto de alumbrado público. La empresa de energía de Arauca, Enelar, ya le giró lo recaudado. La empresa de alumbrado público de Arauca, ISBA, explicó cómo es el recaudo del pago del alumbrado público del municipio capital. Enelar cobra los recursos y luego son trasladados a la Alcaldía. Sí, todos los ciudadanos pagamos en el servicio de energía una contribución denominada impuesto de alumbrado público. Con ese impuesto que recauda Enelar se recogen los fondos para poder pagar primero el consumo de energía que suministra la electrificadora y los costos de operación del concesionario, en este caso de ISBA, y a su vez un tercer costo que es el de la interventoría. Esas son las fuentes de recursos, es el impuesto y los destinos son la energía, el concesionario y la interventoría. Esa es la fuente de financiación. El representante legal de la empresa de alumbrado público de Arauca, ISBA, Eduardo Vesga, manifestó que Enelar toma sus recursos y luego lo del alumbrado público los envía a la Administración Municipal. Enelar toma sus recursos para pagar la energía y el sobrante del recaudo va a una cuenta específica de alumbrado público a nombre del municipio porque es el dueño del impuesto, pero esos dineros están pignorados al concesionario para poderle garantizar su pago. Según el representante de ISBA, la Alcaldía de Arauca les adeuda más de mil millones de pesos por concepto del alumbrado público. Sí, la Alcaldía nos debe desde junio del año pasado hasta la fecha de febrero que estamos ejecutando, nos debe mil trescientos millones de pesos aproximadamente, incluidos unos intereses de mora, porque es otra cosa que no se debe hacer, o sea, teniendo el dinero, ¿cómo van a pagar intereses de mora al concesionario? Y nos corresponde cobrarlos, no podemos dejar de cobrarlos porque aquí tenemos unos compromisos financieros, compromisos con los funcionarios, con la nómina, con los repuestos, con los equipos de operación y pues la fuente de recursos son el pago por la prestación del mismo. Entonces, esa es la gravedad del asunto. Aquí es más grave que el municipio no pague al concesionario que lo que está aduciendo de que es que está mal hecha la prórroga en valor del contrato. Aquí lo que está pasando es eso, que el municipio tiene los recursos y no quiere transferirlos al concesionario, entonces vemos la mala actuación de parte de la administración. La empresa de alumbrado público de Arauca, ISBA, espera que la administración municipal le gire lo más pronto posible estos recaudos para el pago de nómina y mantenimiento de las luminarias.